y no lo dejó así ya ahora Señor aquí están tómalos sino que él tuvo que haber enseñado tuvo que haber sido un buen ejemplo tuvo que haber criado a esos niños en fe y en amor al Señor Jesucristo de tal manera que cuando crecieron llegaron los tres los dos varones a ser misioneros y la hija ser hija de un esposo de un esposa de un pastor porque Dios oye las peticiones si las madres aquí realmente pueden hacer ese tipo de entrega y aparte de eso ser como Ana de enseñarles y darles ese Samuel en los primeros años de la vida se nota que Samuel tenía un amor para Dios muy especial se siente en el relato de la vida de él como viene eso si no es por lo que la madre le había enseñado y la experiencia propia que ese niño había tenido orando con su mamá estudiando la Torah con ella oyendo los cantos de Israel con ella él fue engendrado en él fue engendrado este amor para este Dios a quien sirvió todo el resto de su vida siendo uno de los más grandes profetas de Israel necesitamos Samuel necesitamos necesitamos Zarets y Zaits y Chazaks y Ernestos y David y Danieles y Sergios y Edgardsitos y Ulises necesitamos en estos días hijos de Dios que sirven a Dios a una a una edad de este tipo y mamás oiganme y créanme lo que está atacando a sus hijos está bien grande y bien feo tienen que ser ustedes tienen que ser estas cuatro madres en una en estos días para guardar las almas de sus hijos y guardarlas de los espíritus guardarlas de las influencias negativas pero también para infundir en ellos el amor a Dios que los va a hacer poder escoger bien cuando ustedes ya no están con ellos poner en ellos el armamento y el amor de Dios que ellos van a decir es buena decisión o mala decisión es buena decisión entonces lo voy a hacer y lo voy a hacer porque Cristo quiere que lo haga o es agradable al Señor amén entonces en toda la Biblia en todo en todos lados vemos muchos Noemí es otro pero me gustaría hablar de ella después Noemí tenía tanta influencia sobre su nuera que su nuera siendo pagana se convirtió y llegó a ser portadora de la semilla de David el rey y a través de ella pasó la semilla del Mesías por la influencia de una madre entregada en una tierra pagana tuvo el valor de permanecer fiel y con su mirada hacia Dios hasta por fin regresar a la tierra todos vamos a casa un día irán sus hijos con ustedes irán mamás con ustedes ojalá pero el peso es grande sobre ustedes el llamamiento es fuerte y más que nunca si tuviera más tiempo explicaría como dice en el Deuteronomio capítulo 6 cuando vayan por el camino uno habla cuando se acuesta uno habla cuando están sentados en la casa uno habla y dice hablar no dice predicar dice hablar acerca de las cosas del Señor y en todo ese pasaje da de entender porque antes empieza diciendo que los padres tenían que tenerlo en su corazón y hacerlo y después empezar a hacerlo entonces el buen ejemplo si los papás siempre están gritándose de groserías ay tú el otro ay tirando los trastes y ya el domingo dicen vamos hijos vamos a servir a Dios que ejemplo van a tener no van a amar a Dios están viendo algo muy opuesto a lo que Dios lo que la madre o el papá está diciendo o si están ahí nada más dale 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 pecador 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 eso eso no va a salvarlos eso no va a ayudarlos porque lo que uno lo único que ellos están viendo y leyendo en uno es el enojo es la impaciencia es la falta de fe esa dureza uno tiene que soltar a veces los hijos literalmente para el mal para que Dios los zarandea para traerlos con bien y otros igual que Ana los soltó para el bien para el servicio de Dios pero el ejemplo la vida de ustedes que los hijos los vean a ustedes de rodillas en su casa orando que los hijos vean a papás y mamás en rodillas leyendo la Biblia que ellos vean que cuando hay problemas entre los esposos que ellos después de discutir calmadamente se van a la sala y se hincan y dicen perdóname perdóname que los hijos vean eso también no solamente los pleitos pero que vean como Dios obra para traer otra vez paz entre ellos esto es lo que va a guardar a los hijos la palabra el ejemplo el amor que uno tiene para Dios cuatro madres y muchos otros pero de estos cuatro y no y no hablamos son buenos ejemplos para el día de hoy entonces hoy quiero hacer un llamamiento a las madres de ser buenas madres como nunca saben a donde han fallado saben a donde han llegado corto donde tal vez no han guardado su casa como debieran pero siempre se puede empezar ahora de hacerlo donde han sido malos ejemplos en lugar de buenos ejemplos o donde no han enseñado no han tenido devocionales no han tenido momentos de amor con los hijos no los han tomado en sus brazos lo suficiente para decir te amo y Cristo también amén pónense de pie y vamos a orar vamos a dar gracias por la palabra y después vamos a otra cosa bendito Señor bendito Jesús te damos gracias en este día porque tú Señor nos has dado madres para llevarnos por el camino si no fuera por ellas Cristo no estaríamos aquí el día de hoy pero tú fuiste fiel en tu plan eterno para darnos personas quienes podrían enseñarnos de una manera o de otra entre el bien y el mal para que podríamos encontrarte algún día nosotros mismos gracias Cristo por los ejemplos que hemos visto el día de hoy en la palabra de Dios y pedimos y rogamos Señor que tú Padre eterno nos hagas ser lo que tú quieres que seamos madres espirituales madres físicas literales que nosotros seamos más responsables en el llamamiento que tú tienes para nosotros haznos Señor guiar a los hijos como nunca lo hemos guiado haznos ser sensibles a los peligros a los enemigos que los quieren matar espiritualmente haznos Señor entender tu voz cuando tú vienes para decirnos que algo está mal en la vida de uno de ellos y nos ayude Señor a buscar tu sabiduría para saber cómo guiarlos de nuevo a tu camino Jesús bendice tu palabra bendice a todos nosotros aquí para poder ser Arrakaya Barakurret y Bajar Aniahashaya para ser lo que tú quieres que nosotros seamos Padre eterno Padre eterno Padre eterno Padre eterno te bendecimos te bendecimos te bendecimos glorificamos tu nombre santo potente y grande Señor porque tú has dado y puesto en tu palabra Señor estas enseñanzas toca a las madres aquí en este día toca sus entendimientos toca sus corazones toca Señor sus vidas de tal manera Señor Dios que ellas pueden entender lo que tú quieres de ellas Padre eterno bendícelas guárdalas ayúdalas ayúdalas Señor a ser anas ayúdalas a ser mamás de Moises ayúdalas a ser evas ayúdalas Señor a ser rebecas bendito 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 Señor alabado tu nombre alabado tu nombre alabado tu nombre glorioso Padre glorioso Señor ayúdalas a ser bendito 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 Jesús bendito Jesús bendito Jesús Padre eterno aleluya bendito Señor aleluya pues la hermana Oralia nos hizo unos regalos voy a pedir que todas las madres pasen adelante hoy es su día y con la madre uno de sus hijos gloria a Dios bendito su nombre esto es poco las madres nos dieron vida verdad como podemos pagar eso más que vivir una vida de agradecimiento para ellas los hijos un hijo de cada madre la hermana blanca ¿mane? si y ahorita vamos a vamos a a pedir a los hijos que pongan un corazón rojo hablando de la sangre de Cristo un corazón de amor sobre sus madres que lo prendan ahí con mucho cariño decirle mamá te quiero te amo ¿mane? que no agarren cuero la hermana blanca gloria a Dios y vamos a nada más que venga la hermana blanca vamos a pedir que se hinquen y las mamás van a buscar que el Señor ¿vale? mamá gloria a Dios y vamos a tener pastel y helado y un rato de convivio aquí después y otras actividades que tengo en mente para las mamás y los hijos pero ahorita ahorita bajo las alas del Señor vamos a rogar a Dios ustedes madres piden a Dios voy a pedir ahora que se hinquen las mamás y quiero que todos los demás vengan en derrador porque voy a pedir que las madres digan Señor hazme una rebeca hazme como la mamá de Moisés arrepentirse de las veces y las maneras que ustedes saben que tal vez han fallado por estar demasiado ocupados ocupadas corriendo aquí corriendo allá cuidando del esto cuidando del otro y todos los demás aquí en derredor vamos a dar gracias por nuestra madre aquí la madre que está aquí la madre que está ausente todos como dije en el principio son tenemos una madre y si ustedes tienen esposa si ustedes tienen de esta manera también aquí una mujer que es madre de sus hijos de gracias por ella por ser madre de sus hijos pero los demás vamos a decir gracias Dios gracias por mi madre gracias por su vida gracias por su ejemplo gracias porque me diste una madre cristiana gracias Señor porque tú me diste todo lo que yo tengo ahora no tuviera vida no no tendría la salud si ella no me hubiera cuidado gracias padre por darme una madre preciosa una madre que me ha cuidado hasta el día de hoy y gracias porque todavía está viva alcen sus voces cierren sus ojos todos todos cierren sus ojos y den gracias a Dios por su madre por las muchas muchas veces que hizo comida las muchas veces que lavó su ropa que planchó su ropa pulió sus zapatos que le dio la pastilla cuando le dolía la cabeza que besó la rodilla cuando se raspó padre eterno te damos gracias gracias Jesús por nuestras madres gracias Jesús por la vida que tú nos diste a través del cuerpo y la vida de ellas padre no permitas que la ingratitud penetre en nuestros corazones y dejemos de ver señores las muchas horas y los muchos años que ella te ha dado a ti sirviéndote gracias 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 padre por cada madre que está aquí gracias por sus vidas por la entrega gracias por las manos que trabajaron tantos años para traer los hijos que están aquí gracias Cristo porque les salvaste un día de sus pecados les hiciste señor hijas tuyas que pudieran caminar en este camino de verdad y de luz gracias Jesús gracias y pedimos señor por ellas que de alguna manera especial padre tú las bendigas el día de hoy tú pongas señor tu poder que pongas señor tu manto que pongas señor un nuevo conocimiento tuyo del llamamiento para ellas en estos días tan peligrosos para la juventud de hoy señor hazlas guerreras de oración hazlas señor fieles mujeres de fe que detienen el mal en sus hogares hazlas señor pilares pilares de la palabra pilares de gozo pilares de alegría pilares de paz y a ti padre eterno será la honra y gloria y perdónanos todos señores por nuestra ingratitud perdónanos señores por las veces que no hemos honrado a nuestro padre y a nuestra madre gracias jesús por tu sangre por tu perdón danos amor para ellos a pesar señor de los malos entendimientos a pesar señor de los de las discusiones a pesar señor de todo esto de la vida si amamos a nuestras madres y te damos gracias únenos como nunca padre cada familia que sea más unida cada hogar que esté más llena de tu presencia a través de la fragancia de estas mujeres aquí el día de hoy señor bendice bendice y guarda en el hueco de tu mano a cada uno de ellas y que tu paz y que tu amor y tu gloria tu presencia y tu palabra y tu espíritu pose sobre cada una y que crezcan ellas padre eterno crezcan en conocimiento y en fe y en amor tuyo para hacer luces en sus hogares luces para guiar a sus hijos a tus pies para que algún día todos estemos en tu presencia en la familia celestial glorificándote y dándote gracias porque llevamos bien todo el hogar a tu presencia bendito sea tu santo nombre gracias jesús gracias padre gracias bendito señor jesús podemos cantar gracias gracias cristo gracias gracias y pensar gracias cada vez que dicen gracias piensen en algo que hizo su mamá por usted amen y denle un abrazo y mamá te quiero mucho mamá eres especial y gracias 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 adiós ánimo 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 gracias 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 chico 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 Gracias, gracias, Cristo. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, gracias, Cristo de corazón. Yo te amo, Cristo. Yo te amo, Cristo de corazón. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, gracias, Cristo de corazón. Yo te amo, Cristo. 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 Gracias, gracias, Cristo. Gracias, gracias, Cristo de corazón. 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 Gracias, gracias, Jesús. Vamos a decirle al Señor que lo amamos ahora. Hoy estamos en la iglesia y vamos a adorar al Señor. Gracias, Jesús. A Cristo, solo a Cristo. Yo amamos ahora. Yo amamos ahora. A Cristo, solo a Cristo. No, 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 no. No, no, no.